Ahorita estamos trabajando, ustedes pueden ver en cortes y rellenos, la nivelación del terreno para luego proceder a encofrar y prepararnos para tirar el firme concreto que va a andar en un aproximado de 100 metros cúbicos. ¿Todo se va a nivelar, todo el perímetro? Correcto, correcto. Ustedes al inicio cuando se empezó el proyecto pudieron tener y mostrar al pueblo imágenes de cuál iba a ser, en este caso el sendero que hablábamos de este a oeste y el ancho que iba a ser el mismo de la calle, 10 metros en este caso. ¿Se imposibilita el hecho de introducir la motoniveladora en alguna parte? Bueno, por ustedes ven el trabajo que están haciendo ahorita, apodar la vegetación, que es bastante grande y pues aprovechar ya dejarla lista para en el momento de que vaya a trabajarse con la parte de la iluminación. ¿Qué procede después de hacer la nivelación de silla? El encofrado, encoframos, corregimos ya con el encofrado algunos montículos que quedan siempre y luego pues vertir el concreto. ¿Hay algunos montículos que ahí van a quedar, estos no van a ser removidos? No, va a quedar totalmente nivelado y después el área verde que era el área donde estaban las, donde hacían las fosas, también vamos a tratar de nivelar y dejarlo lo mejor que podamos en parte a la nivelación, conforme y relacionando con el centro. Se pide a la población, ingeniero, que no bote en basura porque se le va a dar otro toque, se le va a dar estética y algo nuevo acá a este lugar y obviamente ellos no están colaborando. Correcto, ustedes pudieron ver también que cuando iniciamos, vos mismo en una plática cuando estábamos trabajando en el pavimento con lindancia con el edificio El Dorado, me lo comentábamos, nosotros acudimos de forma inmediata a hacer limpieza, no duró mucho, después cuando iniciamos a trabajar hicimos otra limpieza y pudiste ver que tampoco duró mucho. Entonces, concientizar a las personas que pues hay espacio, el tren de aseo siempre pasa. Tuvimos el mismo caso en el Mercado Viejo donde van a ser las oficinas aguas de Olanchito, por suerte ya los vecinos fueron un poco más conscientes y se acabó el problema del basurero en la calle. Ya finalmente, Sinajera ha dicho precisamente que ya se puede ir reincorporando el personal, ustedes han dispuesto precisamente a traer un grupo acá mientras otros están realizando otras obras, ¿no? Sí, correcto, tenemos el personal, ustedes lo han visto distribuido en varios de los proyectos que tenemos, varios proyectos de los que ya hemos culminado también, hemos estado reubicando el personal, de los cuales podemos mencionar los tres proyectos de ampliación de sistemas de alcantarillado que hicimos, dos en la colonia San Luis, uno en la colonia La Conquista, aparte de eso el hall que tuvimos construyendo entre la farmacia Simán y la farmacia del Carmen creo que, si no me equivoco, que se convirtió en una necesidad, también ustedes pudieron y llevaron desde un inicio hace como tres, dos semanas la nivelación y el encofrado de lo que va a ser el pavimento que está de los 200 metros al norte de la Cotol, que va a llegar hasta conectar con la Cachimprema, el tiempo pues ha sido un atraso, un atraso hasta cierto punto, estábamos listos para recibir concreto este domingo, pero pues el tiempo va a ser quien decida. Una parte del personal te lo mencionaba, otra parte del personal lo tenemos ubicado en la bodega, en la elaboración de casquetes para ser utilizados en todo el pueblo en general y los casquetes que vamos a reemplazar en la parte que vamos a trabajar del pavimento. Hernán Vázquez, en la exposición de imágenes, soy Carlos Javier Espinoza, regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias!